Y yo soy uno más De esos que se enamoran de una estrella fugaz Que mi cielo decora y al verla pasar Acelera mi cora y mi pecho no soporta que siga callando más Y yo soy uno más De esos que se enamoran de una estrella fugaz Que mi cielo decora y al verla pasar Acelera mi cora y mi pecho no soporta que siga callando más Mirando historias en la red de un día observé Pote en imagen la mirada de una mujer Que encierra mucho en lo poco que deja ver Y un cinturón de estrellas iluminan su edad Me decidí a saber un poco más de ella En que tierras floreció aquella belleza Que sabios consejos se esconde su riqueza Y pienso todo el tiempo en hallar la manera De buscar una estrategia diferente Inteligente que despierte su interés sin tan siquiera proponerle Insinuarle o disuadirle firme intenciones de escribirle Y hacerle saber que un sentimiento existe en mí Dar el primer paso es como saltar hacia el vacío Sin saber si al final se termina en el olvido Y el corazón se libera de la presión de sus latidos Esos que tanto han insistido que te revelé mis escritos Yo soy uno más de esos que se enamoran de una estrella fugaz Que mi cielo decora y al verla pasar acelera mi cora Y mi pecho no soporta que siga callando más Y yo soy uno más de esos que se enamoran de una estrella fugaz Que mi cielo decora y al verla pasar acelera mi cora Y mi pecho no soporta que siga callando más Que me imagino esa sonrisa y tus besos Es que al halagarte yo no pierdo el intento Si al encontrarte se me paraliza el cuerpo Es que eres fuego en mis noches de invierno Es que te has hecho complicada para mí Fruto prohibido, difícil de resistir Es que en mis sueños te imagino junto a mí Dame una chance y te haré sonreír Mujer, mujer, déjame entrar en tu vida, girl Es complicado, lo sé también Pero el deseo me impide que me aleje y te deje ser feliz Mujer, mujer, déjame entrar en tu vida, girl Es complicado, lo sé también Pero el deseo me impide que me aleje y te deje ser feliz Y yo soy uno más de esos que se enamoran de una estrella fugaz Que mi cielo decora y al verla pasar Acelera mi cora y mi pecho no soporta que siga callando más Y yo soy uno más de esos que se enamoran de una estrella fugaz Que mi cielo decora y al verla pasar Acelera mi cora y mi pecho no soporta que siga callando más Mujer, mujer, déjame entrar en tu vida, girl